hasta la que, en cierta manera, va destinada al canal directo de las empresas. Un aspecto significativo que creo que hemos hecho en estos últimos dos años y que hace poco cubrió la luz, es el aspecto de potenciar la integración de los centros tecnológicos. Una cosa que el País Vasco ya había hecho en su momento y que creemos que es una buena práctica muy importante, que es integrar la capacidad para ganar masa crítica y mejorar la capilaridad y la capacidad comercializadora de lo que eran los centros tecnológicos. Creamos Eurecat como fusión de cinco centros tecnológicos y ahora Eurecat, que sería el principal centro tecnológico catalán, pues ha llegado a un acuerdo de vinculación permanente con Leitat, que sería el otro gran centro tecnológico que tenemos, para desarrollar una estrategia conjunta de apoyo a la IMAX de aquí en Cataluña. Por tanto, creo que este ha sido un punto de avance muy significativo que nos hace marcar un antes y un después. No me extiendo más porque creo que todos queréis ya ir al break, pero creo que luego en la parte de debate podremos introducir y entrar en mecanismos concretos de apoyo. Gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues efectivamente, un dato interesante, ¿no? Estas estadísticas de una de cada cuatro empresas están comprando, realizando y más de más. Sí, nosotros ya como consultora creíamos que el mercado ya estaba y veo que tenemos aún mucho trabajo por delante, ¿vale? Y efectivamente, la innovación y la internacionalización yo creo que son claves para la competitividad y el desarrollo del tejido industrial y, bueno, el crecimiento de nuestras regiones, ¿no? En ese sentido, efectivamente, ese binomio es muy bueno y ha sido siempre… Lo ha impulsado de forma contundente, ¿no? Sin más dilaciones, ahora pasamos a hacer quince minutitos de pausa café y luego con nuestro compañero Víctor Ló y los ponentes, pues ya entramos más en el detalle. Gracias. Ahora. Bueno, yo creo que no hacía falta el micro, ¿no? Se oía suficiente, pero bueno, así tenemos un refuerzo. Lo he comentado, intentaremos que sea lo más dinámico posible. Sabéis, ya os lo hemos dicho al inicio de la jornada, tenemos la aplicación en slido.com. Podéis entrar en la web directamente con el hashtag Políticas y IDI y ahí ir proponiendo las preguntas que queráis ir haciendo también a los distintos ponentes de la mesa de debate de hoy. Yo creo que la primera parte hemos, o se ha comentado bastante a nivel general, las políticas de cada una de las administraciones públicas de las cuatro comunidades autónomas que tenemos hoy presentes aquí. Hemos hablado de los RIS 3, hemos hablado de medidas de incentivación de la I más D, pero no solamente de la I más D, también de la importancia que tienen alguna política más allá de la I más D, como la transferencia tecnológica, el tema de las startups, el tema de la industria 4.0 y la economía circular. Para enlazar un poco con el debate anterior, vamos a comenzar a introducirnos un poco más en la estrategia de especialización inteligente de las regiones europeas, la conocida por todos como RIS 3. En este sentido, comentaba también a Josep Lluís a nivel de las Baleares, que se han encontrado con un RIS 3 muy encorsetado, que lo querrían haber ampliado bastante más, pero principalmente el RIS 3, ¿qué ha supuesto a nivel de cambios de políticas de I más D de vuestras administraciones? Julia, en este sentido, vuestro RIS 3, ¿cómo está definido y qué os ha supuesto a nivel de esos cambios organizativos y de políticas y de estrategias? Bueno, en el caso de la Comunidad Valenciana tampoco nos encontramos un RIS 3 definido, sino que en este año y medio hemos tenido que ir perfilando el RIS 3. Era un documento que se elaboró como si fuera un documento estratégico que sí que contó con una participación o que fue consensuado con agentes sociales, pero poco enfocado a las políticas o programas de las distintas consellerías. De hecho, cuando entramos, casi ninguna de las consellerías conocía el documento, no los políticos que nos incorporamos en ese momento, sino ni siquiera las direcciones generales en los órganos técnicos conocían el contenido de ese RIS 3 y que, por supuesto, iban a afectarlo. En la Comunidad Valenciana existen tres ejes principales, que son calidad de vida, productos innovadores y procesos avanzados de fabricación, más uno transversal, que es la sostenibilidad, que afecta a todo tipo de proyectos. Estos tres ejes prioritarios los hemos ido encajando, porque ese ha sido el trabajo, encajando en las políticas de la Comunidad Valenciana, basado en el cambio de modelo productivo y cambio de modelo energético que queremos emprender en la Comunidad Valenciana. Lo que ha supuesto la RIS 3 es simplemente que nos ha situado en aquellos ejes principales y que ha sido consensuado, además ha contado con la participación y, por tanto, nosotros lo valoramos positivamente. Pero lo que nos ha hecho es que nuestros instrumentos, nuestras líneas de ayuda, los instrumentos de fomento puedan focalizarse hacia estos ejes prioritarios que han sido definidos en la RIS 3. Nosotros destacamos sobre todo, como digo, la colaboración. Nosotros hablamos de co-opetividad y de colaboración entre los distintos agentes sociales, económicos, para universidades, del mundo educativo, de los institutos tecnológicos, que han hecho posible esta RIS 3. La verdad es que nosotros somos de los últimos, porque la RIS 3 se nos aprobó por parte de la Unión Europea en diciembre del 2016, o sea, apenas. Ahora tenemos el reto no solo de definirla, que es el trabajo que hemos hecho, sino de implantarla, que también es lo complicado, ¿no?, implantarla. Entonces, estamos ya creando el comité de dirección de la RIS 3, que queremos que no solo sea un órgano consultivo, como se planificó inicialmente por el anterior Gobierno, sino que este tiene que ser un órgano ejecutivo y que, además, vamos a poner en marcha ya las plataformas de participación, porque algunas de las plataformas sí que están ya trabajando, aunque sea de manera informal, pero sí que se encuentran trabajando, pero hay otras que afectan a temas importantes que no se han puesto todavía en marcha. A nivel, por ejemplo, de comparativa, en Cataluña, ¿estáis siguiendo un poco el modelo que ha planteado Julia a nivel de Comunidad Valenciana? Un poco distinto. Ya, pero son los primeros. En nuestro caso, ya hace tiempo que elaboramos el documento de la RIS, nosotros ya digamos que estamos en algún caso ya en segundas convocatorias o terceras convocatorias de algún programa vinculado al proceso de la RIS. Como yo comentaba antes, nosotros fijamos siete ámbitos específicos de apoyo a la RIS, que prácticamente definían una parte importante del tejido productivo. Por otro lado, identificamos planes de actuación en cada uno de los siete ámbitos, pero lo más relevante o el cambio más relevante es que, por un lado, hemos reenfocado buena parte de los programas existentes a estos siete ámbitos, y por tanto lo que quiero decir es que priorizamos determinadas actuaciones que están vinculadas a estos siete ámbitos delante de otras actuaciones a la hora de puntuar proyectos, por un lado, en lo que sería evaluación, y luego hemos puesto en marcha algunos programas específicos vinculados a dar apoyo a estos siete ámbitos, uno que es el más relevante, que es el de comunidades, un programa para crear grandes consorcios, para desarrollar proyectos de I+.D. Estamos hablando de una financiación por parte nuestra de hasta seis millones de euros a un grupo de proyectos en el ámbito de I+.D. que se pueden hacer en cada uno de estos siete ámbitos, y hemos hecho una convocatoria en la que hemos aprobado cinco comunidades. Estamos hablando de 72 millones de euros para el periodo hasta el 2020, en tres convocatorias de 24 millones, y por tanto esta es una apuesta significativa que nunca habíamos tenido la posibilidad de hacer. Por tanto, lo que nos ha permitido es poner en marcha unos programas que no habíamos tenido la capacidad hasta ahora. Y este es, yo creo, un factor diferencial en lo que son los programas de apoyo que llevamos a cabo. Comentabas, Joan, que en Cataluña se ha articulado de forma diferente el tema de las comunidades ristrescal. Creo que ha sido el único caso en comunidades autónomas en España que ha tenido algo parecido. El resto de comunidades ha articulado los fondos FEDRO, los ristres, con otros instrumentos. A nivel del País Vasco, ya que tenéis esa continuidad en las políticas de I+.D., ¿cómo os ha afectado el ristres y qué os ha hecho cambiar a nivel de programas, iniciativas que pongáis en marcha? Oye, no voy a dejar de insistir. O sea, nosotros, el ristres nos ha ayudado a continuar. O sea, quiere decir que el ristres no es ni el bálsamo de Firabrás, ni nada. O sea, quiere decir que nosotros, la reflexión nos ha ayudado a pensar sobre nuestros ámbitos prioritarios, etcétera, y a reordenar todo nuestro sistema orgánico de policy mix. O sea, esas son las dos ventajas fundamentales que tiene cualquier periodo de reflexión. Y que esta metodología nos ha ayudado a concentrarnos en los ámbitos de especialización. Que yo, como anécdota y que cuestión que nosotros hemos aprendido mucho en el ejercicio RIS, es que nosotros, como, no sé, creo que más del 50% de las regiones europeas han elegido la fabricación avanzada y la energía como elementos prioritarios. Claro, no. O sea, ¿cómo vas a perder el tren de la fabricación avanzada y de la energía? Entonces, nosotros, sí es verdad que nosotros hemos llegado a entender mejor qué supone la fabricación avanzada para la comunidad autónoma vasca y qué supone la energía para la comunidad autónoma vasca. O sea, a qué lugares de la cadena de valor de esas dos cuestiones pertenecemos, cuál es su definición. De hecho, nosotros, como ámbito RIS, y que yo creo que es una reflexión importante, es que nosotros nunca le llamaremos Industria 4.0, le llamaremos Fabricación Avanzada, porque Industria 4.0 es uno de los elementos que vamos a lanzar dentro de la Fabricación Avanzada. Pero nosotros no podemos abandonar la productividad y los materiales, porque creemos que son elementos claves del País Vasco. Entonces, independientemente de que digitalicemos y entendemos que los CPS o los Cyber Physical Systems sean parte del futuro de la fabricación, pero para nosotros parte, o sea, nosotros tenemos que apostar por nuestro control de materiales metálicos. O sea, quiero decir que nos ha ayudado a entender mejor las prioridades y luego a revisar todo el policy mix de ayudas. Nosotros hemos abordado la reordenación de la red vasca de tecnología bajo los criterios de reordenación que ha marcado la reflexión RIS. Y todos los programas se han enfocado a resultados, especialización y excelencia como criterios de evaluación. Todos los programas... O sea, quiero decir que ha tenido las consecuencias, pueden ser, en el aspecto teórico, es que es un documento que ha sido necesario para acceder a los fondos FEDER y en el aspecto operativo o práctico, pues ha decantado, ha modificado todos los programas, como hubiera modificado cualquier reflexión. Es que yo lo que quiero insistir es que esta reflexión no ha modificado ni más ni menos que lo que ha modificado cualquier reflexión cuatrional de cualquier gobierno. Que lo ha modificado todo, pero que... Como se venía modificando cada cuatro años. En una de estas jornadas, con algún representante de la Unión Europea, decía que los RIS3 de las regiones españolas eran muy buenos, están muy detallados y realmente la reflexión que decía era son muy buenos diciendo en qué son buenos, pero no son buenos diciendo en cómo vamos a conseguir mejorar. Es decir, la RIS3 parece que es simplemente un análisis de qué sectores queremos o somos más potentes en cada una de las regiones, pero no qué mecanismos vamos a implementar. En ese sentido, Josep Lluís, ¿cómo lo ves desde la comunidad de las guías baleares? Digamos que os habéis ahora rearticulado este RIS3. ¿Cómo consideráis estas mejoras que se pueden implementar? Y a nivel comparativo, ¿qué región consideráis que tiene un RIS3 a seguir? En políticas de implantación, no tanto en definición de sectores potenciales, pero sí en políticas de implantación. Bueno, también quiero dar un poco respuesta a esta primera pregunta que habías hecho y es cómo a nosotros en Baleares lo que realmente ha abierto ha sido un diálogo con el tejido industrial. Además, hemos recibido desde las empresas ese agradecimiento que por primera vez la administración pública se ha acercado y les ha pedido qué tipo de proyecto tenían y que están viendo también que esto realmente está sirviendo para desarrollar estos mecanismos que ayuden a esta diversificación económica en la que estamos intentando luchar en Baleares. Eso es un punto. También nos ha ayudado como gobierno a identificar también unas necesidades. Nosotros, en sentidos de I más D, no hemos tenido las capacidades que en País Vasco, por ejemplo, han tenido de dar continuidad a unas políticas. Se ha vivido más al día a día en un sector que ha sido muy productivo y realmente estábamos como la primera comunidad autónoma por renta per cápita.